Un amigo me contó Por ti ya no siento afán Porque el mal que tú me hiciste algún día la pagará Un amigo me contó Que estás sufriendo mucho Con el hombre que te fuiste Hoy me alegro pa' que aprendas Que no hay nadie quien te quiera Como te quise yo Tú creíste que al dejarme Tal vez me moriría De pena por tu amor Por ti ya no siento afán Porque el mal que tú me hiciste algún día la pagará Hoy me alegro de tu suerte Porque sé que el nuevo amor Ya te está pagando mal Esto me lo imaginé Que tenías que sufrir Por tu ipame proceder Tú creíste que al dejarme Tal vez me moriría De pena por tu amor Por ti ya no siento afán Porque el mal que tú me hiciste algún día la pagará Porque el mal que tú me hiciste algún día la pagará Porque el mal que tú me hiciste algún día la pagará